A dar lo mejor de nosotros mismos, desde la trinchera en la que trabajamos. Realmente no importan los colores que tienen los que nos representan, lo que importa es el país donde vivimos. Somos una nación maravillosa, por la gran fuerza que hemos demostrado en los retos que hemos enfrentado. México nos necesita unidos, orgullosos de nuestra historia, y del futuro que juntos vamos a crear. Porque como México, no hay dos, vamos a cantar, todos digan. Venga, como equipo, amásense. No lo veo como equipo. Venga, 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 ayúdenme, 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 ayúdenme. Ese lunar que tienes, ciénico lindo, ayúdenme, ayúdenme. Ciénico lindo, tú para volcar. ¡Una vez más! ¡Vámonos! ¡Ay, alegría! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegra así el himno y lindo los corazones!